¿Cuál es el ítem más raro de Minecraft? Quizás estés pensando que sea algo como la manzana encantada o alguna plantilla de armadura, pero solo basta con buscar en unas cuantas estructuras y los obtendrás. Así que el ítem más raro es este casco de cuero encantado con eficiencia 1. Pero, si aún no te has dado cuenta, hacer este casco es imposible. No puedes encantar un casco con eficiencia 1, ni siquiera con un yunque. Entonces, ¿cómo se consigue? Pues, la única forma de encontrarlo fue en la versión 1.18 de Bedrock, donde tenías que ir a una mansión, encontrar esta puerta secreta que revelaba esta extraña sala, y en el cofre estaría este casco con eficiencia 1.